En medio de una vida que no eligió Arriba, levántate, son siete y media Con un padre al que tampoco Debemos pagar el recibo de la electricidad ¿Cuándo has visto que tenga dinero? ¿Qué hizo ahora tu papá? Ay, no sé, Aysé, regresa a tu casa No podemos comprarle pañales a Ismet Es muy tarde, pero mi hermana todavía está trabajando ¿Y tú pidiendo cerveza? Y cinco hermanos a los que jamás dejaría Mi papá no está Se verá obligada a tomar una decisión Papá, ¿qué haces? Irme al infierno Nuevos sentimientos Llegarán a despertar en ella A la mujer con ganas de vivir Su propia vida ¿Estás bien? Teniendo que elegir ahora Entre su felicidad Quisiera que siempre sonreieras Oiga señor, ¿qué le pasa? O la de su familia Por favor, vete de aquí Te lo suplico, por favor Que no lo ves No tengo ni siquiera mi propia vida No podemos tener ninguna relación La serie turca de gran éxito Tú puedes vencer a todos en el mundo Amor de familia Y tú, ¿qué harías por la tuya? Pronto, por las pantallas de Chilevisión No se olvides de la tuya No se olvides de la tuya